Que el cante el gallo, que está todo vino, mi baile en los montes, no es el indigno Que el puente le llena en la tierra, me pilló la zorra en tierra Que el cante el gallo, que está todo vino, mi baile en los montes, no es el indigno Que el puente le llena en la tierra, me pilló las borracheras, del intento abastecador Que el cante el gallo mayor, cuando a su piso se debe, la rata de los tazos rachianos La villa de la cuna, el castellano La rioja, garantía de origen, vino de crianza, calidad de vida, y bebimos como ratas La rioja, garantía de origen, vino de crianza, calidad de vida, y bebimos como ratas ¡Vamos todos! La rioja, garantía de origen, vino de crianza, calidad de vida, y bebimos como ratas La rioja, garantía de origen, vino de crianza, calidad de vida, y bebimos como ratas ¡A la rioja, garantía de origen, RNA, garantía de origen, vino de crianza, calidad de vida, y bebimos como ratas ¡M бой, bebec, bebec, bebec! ¡Opa, no es Patriotas! ¿Me necesitas un poco?